... Rebote hoy en las bolsas europeas donde se han impuesto las alzas después de las caídas de la jornada de ayer. En la sesión de hoy, el halcón por excelencia del Banco Central Europeo, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha dicho que no se puede descartar un programa de compra de activos, es decir, más estímulos similar a la QE de la Reserva Federal en Estados Unidos, aquí en la zona euro, y tampoco descarta tipos de depósitos para los bancos negativos. Son medidas de estímulo que contrarrestan con el siempre discurso conservador de Jens Weidmann, y es que el banquero central alemán está preocupado por las consecuencias que podría tener para la inflación un euro fuerte. Sin embargo, la inflación, esa inflación tan baja y que tanto preocupa a los mercados, dicen desde M&G Investment, que no hay que estar tan asustado. ¿Por qué? Porque las causas de la debilidad de los precios en estos momentos no se están entendiendo. Los bancos no han prestado con los estímulos, tampoco las empresas han elevado su producción y los particulares con liquidez no han gastado. Pero eso no quiere decir que los estímulos sean malos, aunque tampoco que vayan a suponer un aumento de la inflación. Es decir, si el dinero empieza a fluir con los estímulos, habrá un aumento de la oferta, y esto provocará un crecimiento más fuerte, pero también unos precios a la baja. Conclusión, podemos tener crecimiento fuerte, pero con una inflación que tiende a bajar, y todo ello gracias a los estímulos.